Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo capítulo de Destino Eco. Como veis estamos hoy aquí con Charlotte porque está esperando a alguien. Está esperando a Cayetana Washington, que es la jefa de su facción. Una facción en la que les da igual el planeta, solamente quieren una mejora tecnológica de la industria, de la economía y qué más da, contaminar o no. Cayetana Washington es la jefa de todas las industrias que hay en Puerto Promesa, la seredó de su marido. Y se supone que la está llevando entre ella a todo el mundo que tiene contratado y también se está encargando bastante su hijo. Tiene una hija que es adolescente y que le da un poquito igual eso del trabajar, así que la tiene un poquito consentida. Cayetana es esta mujer, que aparece y desaparece. ¿Está? ¿No está? ¿Está? ¿No está? ¿Está? ¿No está? ¡Ay madre! Bueno, pues vamos a dejar a esta mujer entrar, invitar a entrar. Se vuelve a salir para que le dejemos entrar, claro que sí. Señora Washington, bienvenida a casa. ¿Quiere pasar? Sí, sí, gracias. ¿Vives en este cuchitril? Tampoco hay muchas cosas por aquí, ¿sabes? Bueno, ¿y a qué debo esta visita, señora Washington? Y ella va a decir, bueno, pues a ver, me voy a explicarte. Hay un grupo de activistas de una facción muy retorcida, que lo único que quieren es ayudar a todo el ambiente y mierdas de esas. Y les da igual de verdad el desarrollo, y aquí no podemos vivir sin desarrollo. Que quieren vivir como en los años 40, 30. Pero vamos a ver, aquí hay que avanzar. Hace tiempo consiguieron parar el tema de los trenes que venían de otros barrios y de otras ciudades, y mucho del desarrollo tecnológico que había aquí. Como has visto, en este barrio estamos consiguiendo avanzar un poquito. Pero es que ahora se quieren reivindicar en contra de las industrias, que es lo que da dinero a este pueblo, a Evergreen Harbor, a todos los distritos y a todo. Y quieren, sobre todo, cerrar mis industrias, que dejemos de hacer cosas, la central nuclear, todo, todo, todo. Pero resulta que tengo un hijo, que tiene tu edad, que es muy guapo, y que le encanta gestionar mis empresas y lo hace, la verdad, divinamente bien. Y Charlotte le va a decir, bueno, ¿y cómo podría ayudarle yo con eso? Y ella va a decir, bueno, pues no me gustaría que cualquier pelandrusca se casara con mi hijo, le engatusara por el dinero, o aún peor, para terminar cerrando nuestras industrias. Y creo que tú, que te he conocido ya bastante, y he visto que tienes unos pensamientos muy parecidos a los míos. De hecho, conozco a tus padres, los Duke. Tu padre era, vamos, conocido en todas partes. Qué lástima que haya perdido el trabajo. Y ella, bueno, no lo ha perdido, simplemente es que la base espacial, pues con todo esto de la contaminación y con cómo está el mundo, que se ha ido al traste, que se ha ido al traste. Y ella se queda en plan, se ha puesto de pie, porque es que ya no podía más sentada en este sofá incómodo de pobres. Y le va a decir, pues creo que sería algo bueno. Cayetana es materialista, ¿nos sorprende? Creo que sería muy interesante que conocieras a mi hijo y tal, así. Y así, sí, además, ya te lo digo yo, no solo rico, además también es guapo, muy guapo. ¿Quién viene? Señora, estamos ocupadas, lárguese, enviar a casa, fuera. Así que lo que he pensado es en concertarte en algún tipo de cita, ciegas, están pensando en los aliens. Por cierto, me lo habéis preguntado mucho, acabo de grabar el capítulo de Destino Marte y me habéis preguntado mucho por qué tengo una serie que se llama Destino Marte y por qué tengo una que se llama Destino Eco. Y bueno, aquí va la explicación. Charlotte, Olivia y Rob estaban en Marte, en Destino Marte, con Arón y con Fernando. ¿Qué pasa? Que tuvieron que volverse a la Tierra y Arón no quiso. Entonces, Arón sigue en Destino Marte, que si no habéis visto la serie os recomiendo de verdad que vayáis a verla. Además, están pasando cosas súper intrigantes e interesantes allí. Pero claro, estos tres se vinieron a la Tierra. Lo de Eco es por vida ecológica, por la expansión. Y lo de Destino, pues es que me apetecía de verdad darle algún tipo de vínculo con la serie anterior en la que habían estado. Además, unos personajes a los que les he cogido bastante cariño. Ya veis que Charlotte se ha venido a otro de los barrios y seguimos interactuando con ella. Yo no quiero dejar ninguno de los personajes fuera. Y bueno, pues me apetecía ponerle Destino Eco. Pero que no es porque sean diferentes si es que les he puesto el mismo nombre ni nada de eso. Es porque tenía, de verdad, aunque no es necesario que veáis Destino Marte para ver esta serie, pues tenía una continuidad de que allí han pasado cosas. Bueno, ¿qué te parece? Supongo que no vas a negarme eso, ¿verdad? Ay, que le está elogiando el cuerpo. Pues la verdad es que, mira, a mí sé que me gustaría conocer a alguien. Además, aquí me siento súper sola. Ay, ¿quién viene por aquí? Esta chica es que se emborrachó ayer, que flipas. Y aún está atontada de toda la resaca que me lleva encima. Es que encima se ha puesto una mascarilla. ¡Qué buena! Hola, Charlotte. No sabía que tenías visita. Había venido a verte. ¿Cómo estás? Y Charlotte va a decir, bueno, pues estaba aquí con una amiga. Y la otra, ¿habéis visto lo que le ha hecho con el brazo? En plan, calla, que es de otra facción. Le está dando la espalda, ¿eh? Y Olivia, pues se va a presentar amistosamente porque ella es una chica muy amistosa, aunque esté atontada. Hola, señora Washington ha dicho... Sí, Cayetana Washington. Uf, de verdad, apártate que no sabes ni quién soy. Y la otra está en plan, me encuentro un poco mal. Y la otra, eh... Olivia, espero de verdad que no te moleste, pero es que estaba teniendo... Estaba teniendo una conversación con Cayetana y era un poco privada. Y Olivia le va a decir, ah, vale, pues nada, lo siento mucho, de verdad. Señora Washington, ha sido un placer. Y la otra le va a decir, eh... Para mí no. Mirad, la está ignorando, ¿os dais cuenta? Le da la espalda todo el rato, de hecho. Eres de una facción de mierda, de mierda. Y mira, que no quiero estar contigo. Y la otra dice, vale, vale, perdona. Mira, si no te vas tú, me voy yo. Y ella va a decir, pues adiós, ¿eh? Te marchas. Porque de verdad, eh... A mí no me tira nadie de casa de mi amiga. Y Charlotte está en plan, chicas, chicas, por favor. Se va, se va. Y Charlotte le va a decir, pero Olivia, has venido sin avisar. Y es que te he dicho que estaba teniendo una conversación un poco. Y ella, pero esa tía se estaba portando fatal conmigo. Ni siquiera me ha quedado claro de que era de la facción. Y le va a decir, es la jefa de la facción consumista y contaminadora. Y ella, ah... Y está muy en contra de la facción a la que tú te has unido. Yo respeto de verdad de la facción a la que te has unido tú. Pero ella no lo acepta. Ella no está de acuerdo con lo que hacéis. Y además os estáis metiendo bastante en sus asuntos económicos, industriales, de negocios. Y Olivia le va a decir, madre mía, no tenía ni idea, ni idea. Mira, lo siento un montón. Igual he metido la pata. Y la otra le va a decir, ya, y es que encima has venido oliendo un poco alcohol. Y ya, ya, bueno, alcohol realmente no he... Estoy un poco de esa cosa. Y Charlotte le va a decir, pero ¿por qué? Y le va a decir, mira, pues mira. Es que mira, es que me estoy poniendo hasta nerviosa. Ayer me pasó de todo. Es que me pasó... ¿Se ha tirado un pedo? ¿Será guarra? Ahora, ahora te fastidias. Pues mira, resulta que ayer vi al chico misterioso. Y Charlotte te va a decir, ¿que he visto al chico misterioso? Al final, cuando viniste, sí, sí, sí. Lo vi, pero es que es un chico de verdad súper escurridizo. Estuvimos hablando, parecía que iba cuajando un poquito la cosa. Y cuando le iba a decir de tomar algo, va y se larga. Me dejó tirada. Y Charlotte va a decir, uy, a mí se me dejó un tío tirada. Me parece a mí que humo, ¿sabes? Humo, fuera. Y voy a decir, ya, y volví con un poquito de bajón a casa. Y entonces Rob me dijo que si salíamos a cenar. Y le dije que vale. Y como estaba un poco plof, pues me cogí un buen pedal. Y Charlotte va a decir, ¿pero te cogiste un pedal por Rob o por el otro? Y ella, ¿por el otro, por el otro? Y yo por Rob nada, 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 ¿no? Y Charlotte le va a decir, es que a mí me da un poco la impresión de que a Rob le gustas un poco. Y Olivia le va a decir, es que yo creo que le gustan todas. A ver, es un chico muy romántico, muy coqueto. Y a él le gusta ir lanzando la caña a ver quién cae. Y Charlotte le va a decir, a ver, sí, tienes razón, es un poco así él. Pero me da la sensación de que contigo es distinto. ¿No estás interesada en nada por él? Pues no, Charlotte, no estoy nada interesada por un tío que le echaría la caña a cualquiera y que a la primera de cambio... Bueno, vale, vale, vale. Es más, ¿sabes lo que te digo? Que me tengo que volver a casa porque quiero ir a ver a Vez. Y Charlotte le va a decir, ¿a Vez? ¿A Vez, Sterling? Sí, sí, sí. Es que esa chica nos engañó. Nos hizo pagarle diez simoleones, nos dijo que no le iba a devolver con creces y no nos ha dado nada. Pero tú estás en condiciones de ir a ver a alguien y ya, sí, sí, mira, que me encuentro bien. No te preocupes, eso es un poco de resaca y ya está. Vale, vale, pues nada, suerte, gracias. Y nada, nos vamos a ir a ver a Vez porque Vez, vaya tela que nos intentó estafar. Además es que los Sterling estos son un poco peculiares porque ponía que ella ostenta el puesto perfecto para convencer a todo el mundo de la necesidad de implantar programas beneficiosos, ¿eh? Beneficiosos para sus metas y que se mueven ella y su marido por Evergreen Harbor como un torbellino empresarial. ¿Cómo te quedas? Es que a mí estos no me inspiran ninguna confianza, estos dos. Bueno, pues por aquí estamos. Esta chica sigue bastante resacosa y es rara, muy atontada. Y vamos a pedirle los resultados de la inversión a saco. Oye, ¿ves? Los resultados de la inversión, ¿qué? Esta se pone a hacer flexiones para disimular, ¿o qué? Lo del dinerito, el dinerito. Te di dinero y no me has dicho nada a cambio. Y la otra, bueno, y el qué tal, el hola. Y ya, bueno, es que me da igual el hola, ya estoy hasta las narices. Dime de verdad los resultados de mi inversión. Y la otra nos dice que aún no hay nada. O sea, aún no sabe nada. Esta chica sigue bastante atontada. Y ves encima nos está diciendo que ahora que nos hemos unido a la facción abnegación, no somos bienvenidos en su casa. ¿Cómo que no somos bienvenidos en tu casa? Ya sabes lo que te digo, que yo quiero mi dinero. Intentar robar dinero. Quiero mi dinero. Y lo quiero ya. ¿Te enteras? Se pegan, se pegan. Que me das mi dinero. Que no lo tengo. ¿Cómo no vas a tener mi dinero? Mentirosa. Que me lo devuelvas. Miros, está aquí la de la comida rápida observando en plan... ¡Bien! Y encima no hemos conseguido dinero. Horrible. Esto es horrible. Mira, ves, de verdad. No me fío nada de ti. Eres terrible. Y te vas a enterar, ¿sabes? Hemos acabado con un ojo morado. Ay, pobrecita. Te vas a enterar porque le voy a hacer a todo el mundo todo lo que planeas, todo lo que haces. Y voy a destapar tus secretos. ¡Ah! Que se están pegando aquí estos también. Toma, por pegarle a Olivia. Es que eres tonta estafadora. Que eres una estafadora. No hay que estafar a la gente. ¿Te enteras? Ay, esta de verdad, ¿cómo va? Te has hecho un asco. Madre mía. Ay, que se pegan estos dos también. Pero, ¿qué narices está pasando en este barrio? Mira esta como observa. ¿Qué está pasando en este barrio? Madre mía. Vamos a mirar qué es lo que han votado aquí. Consultar los planes de acción. Fomento de las peleas. Vale. Es que aquí les gusta el pam pam. Puñetazos. Y han votado por fomento de las peleas. Y apoyo a la gastronomía. No hay nada más importante que hacer que estas dos cosas. Claro que sí. Ay, examinar agua y recoger agua. Vamos a mirar esto que es. Mirad qué vendaval se va viendo por allí. ¿Lo veis? Y este barrio está lleno de basura, de caca, bolsar volando. Así es como examinas el agua, chica. Ay, un pececito. Y ya hemos recogido agua sin cubo ni nada. Vale. Pues nos vamos a volver a casa, ¿sabes? Porque estás un poquito así, así. Y vaya un día resacoso que se ha pegado esta chica. A todo esto no hemos visto este barrio. Pero bueno, es un barrio en el que no ha habido muchas mejoras por el barrio en sí. Está lleno todo de basura. Bolsas volando. Aquí tenemos la cantera. Que parece que es lo único destacable de este barrio. Y no veo nada en sí que haga que me guste más que ningún otro, la verdad. Hay muchos coches, eso sí. Aunque siguen sin ser funcionales y me parece una mierda, de verdad. Que no pongan coches funcionales. Aquí parece que hay una especie como de hospital o algo así. No sabría deciros. Empresas. Igual es la sede de las industrias, Washington. Y aquí hay una gasolinera, vaya. Aquí hay más sedes de industrias. Otro barrio por allí. Y aquí hay un solar comunitario lleno de basura. Con una tele en el suelo y todo. Muy bien. Bueno, pues ya estamos por casa. Esta chica está estresada, no. Lo siguiente. Está hecha una mierda. Y va a venir para acá para hacer nuevos trabajos. Pero está este chico en el ordenador. Hola Rob, ¿qué tal? Y Rob le va a decir, Olivia, por fin. Madre mía, ya vas todo el día a desaparecida. ¿Cómo te encuentras? Ayer te tuve que meter en la cama. Y ella, ya, gracias. Se le da un abrazo. ¿Te encuentras bien? Pues estoy bastante desacosa, la verdad. Ya, no me extraña. Te bebiste todo lo que había en el bar. Te puse malísima y encima te habías tomado una medicina y no me lo habías contado. Y ella, ya, bueno. No me agobies, ¿quieres? Y él, vale, lo siento, solamente quería saber si estabas bien. ¿Que te largues? Vale, sí, me voy. Y ya tenemos por aquí las plantas para cosechar. Vale, así que voy a darle a cosechar todo. Y no sé si arriba tenemos algo más también para hacer. Estas aún no. Bueno, pues luego que se suba aquí a cuidar a los bichos estos asquerosos. Mientras ella, que ya ha charlado con el cliente, lo que tiene que hacer es crear una alfombra. Vale, pues se va a venir aquí arriba y va a crear una alfombra. Y también vamos a hacer velas porque me hacen falta velas para la casa, la verdad. Me encantan las velas. Es una cosa, mirad, qué paciencia, qué parsimonía, con qué cuidado lo va haciendo todo. Pero no lo toques que luego te quemas. ¿Ves? Es que lo sabía. Y este mientras ahí con los bichos, qué asco. No puedo con los bichos, tío. Y por aquí tenemos cosas quemadas que hemos encontrado en los contenedores. Porque las alfombras que hacemos son recicladas. Entonces necesitamos materiales y vamos cogiendo materiales para reciclar. Y está todo quemado y hecho un asco. Así que vamos a reciclar esas cosas. La mesa no, porque la mesa nos la robaron. Igual podemos utilizarla para abajo, que nos faltaba. Pero la comida y la basura, sí. Que recicle todo esto. Y este chico... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Espera, espera, espera. ¿Qué está haciendo? Pulsar el botón. No, 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 no. En el capítulo anterior me pensé si darle o no. Pero he buscado y no hay que darle. Y no sé por qué le está dando. Rob, tío. Vale, dime qué va a pasar ahora. No la líes demasiado, por favor. ¿Ya está? Vale, ya está. Yo es que había visto que se podían electrocutar y tal. Y nosotros ya hemos reciclado. Madre mía, estáis viendo todos los componentes y restos que tenemos. Estamos consiguiendo muchísimas cositas. Mira, qué guay esto, esto me encanta. Mientras tanto, tenemos a Rob. Que Rob es un detallista aquí donde lo veis. Aparte de ser una persona romántica, se fija en los detalles y quiere intentar sorprender a Olivia. Y diréis, ¿sorprender cómo? Pues es que resulta que seguimos teniendo el plan de acción del barrio, de la propiedad comunitaria, porque se van acumulando. Tenemos el de entorno verde o mundo verde o algo así. Que sí que se va notando porque hay más plantas por aquí. No tenemos tantísima basura. Todas estas plantas de aquí en medio no estaban antes. Todo se ve, la verdad, bastante más verde y bonito. Fijaros, una preciosidad. Estamos mejorando un montón este barrio. Además de que las aguas residuales ya no están como antes. Por aquí salía basurilla, ya no sale. Esto está, de hecho, vacío. Aunque creo que lo han vaciado los de la facción abnegación. Pero él quiere sorprender a Olivia porque ella intentó revocarlo, hacer petición de revocación. Y no lo consiguió, así que él ha pensado en revocarlo. Para que ella se ponga contenta. Va a intentar revocarlo de la propiedad comunitaria. Y su plan es el siguiente. Cuando ella se entere de que él ha revocado este plan solo para ella. Para que ella sea feliz y esté contenta. Igual que en sus brazos. Sí, él está un poco interesado. Ya lo habéis visto, no para tirarle la caña. Pero es que ella no quiere. Que por cierto, con lo de la propiedad de esta comunitaria. Cuando he abierto la partida. Me salía en el bar que estuvieron anoche de Fiestirri. Que faltaban cosas para que pudiera ser un bar o un lugar comunitario. O no sé cómo es lo que ponía. ¿Os podéis creer que se llevaron casi todo? Quedaba un taburete, creo, y la barra. Me faltaba que no había mesas. Que no había taburetes. Que no había sillas. Que no había tele. Se llevaron hasta los altavoces. Increíble. Así que sí. Esto hay que revocarlo. Y hay que revocarlo ya. Venga, ahora. La propiedad comunitaria. Y él se va a encargar de ir de sitio en sitio. Ya ha iniciado el proceso de revocación. Se va a encargar de ir de sitio en sitio. Hablando de gente en gente. Para convencer a todos y conseguirlo. Y ahora sí, pobrecito. Ven aquí y acuéstate. A dormir, a dormir. Y mientras, madre mía, esta chica. Qué careto se le ha quedado. Pobrecita. Qué careto y qué palizas ha pegado con Bess. Que nos ha estafado. Y que está ocultando cosas muy sucias y turbias. No sé vosotros qué pensáis de eso. Dejadme en los comentarios qué pensáis que está tramando Bess. Pero de verdad, lo de Bess yo no lo veo muy normal. Nos pidió el dinero. Y aparte de habernos pedido el dinero, ahora sí ven a fabricar nuestra alfombra. Esta, por ejemplo. Fabricada a pata de gallo. Y después de habernos pedido ese dinero, no nos lo quiere devolver. Pasan cosas extrañas. Y además esa facción es un poco extraña también. Esto está un poco sucio, ¿no? Igual deberíamos de mejorar las cosas. Pero es que me faltan piezas. Cuando tengamos un poco más de dinero, podemos comprar piezas y mejorarlo todo, ¿no? Mirad qué animación. Me encanta la animación. Es una pasada. Esto está chulísimo. Ya hemos llegado al nivel 2 de fabricación. Nada, poco a poco. Tenemos que llegar al 3 para poder conseguir esta aspiración. Y este chico, ¿vender electricidad o agua? Espera, espera. Esto sí que lo podemos hacer. Nos venimos aquí. Mostrar información de facturas. Mirad todo lo que tenemos aquí acumulado. Vamos a venderlo. Vender, vender. Porque lo tenemos en almacenar. Porque como no tenemos ni agua ni electricidad. No tenemos aquí suministros. Vamos almacenando para poder tener luz y agua en casa. Ahora tiene que intentar convencer a un sim de que vote un plan de acción para el barrio. Votar por planes de acción dos veces. Y alcanzar el nivel 10 de ingeniería civil. Y para ascender tiene que entrevistar a un propietario. Vale. Pues estas cositas las haremos en el próximo capítulo. Como veis, estas chicas se la han hecho otra vez a las 5 de la mañana. Pero es que lleva un derfase de sueño. No la cojas, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué le ha hecho? Le ha tirado la pintura. Ven aquí. ¡Ah! Estáis viendo cómo se ha quedado. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Que le ha caído toda la pintura encima. Pobrecita, ni siquiera sé si se ha terminado la alfombra. No la ha podido terminar. Le ha salido fatal esto. ¡Ay, la pobre! Fabrica otra anda. Pues creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Dejadme en comentarios qué es lo que pensáis de esta best sterling tan sospechosa, tan rara y que tiene cosas muy turbias, por lo que parece. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un super like. Y si no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Corred, bajar abajo, darle a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que yo vaya subiendo. Y nos vemos otra vez. ¿Pero qué está pasando con esta máquina? ¡Ay, madre! ¿Que la ha metido dentro? ¿Qué hace? Se está peleando con ella. A esta chica le está pasando de todo. ¡Ay, pobre! ¡Madre mía! No se morirá, ¿no? No, se levanta. ¿Te encuentras bien? Creo que no. No se encuentra muy bien. ¡Mírale qué cara! ¡Madre mía, qué pinta! Bueno, os dejo el capítulo de hoy por aquí. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Ay, pobre! ¡Qué lástima! ¡Gracias!